¿Qué tal? Buenas tardes. Me agradecerles a los valientes y a las valientes que han aguantado todo el día y que también se han quedado a esta charla que seguro no les va a defraudar. Bueno, les presento rápidamente a Leonardo para empezar. También saludamos a la gente que está siguiendo la conferencia por streaming y bueno, si tienen alguna duda o alguna pregunta para la parte que vamos a dialogar después también la pueden hacer a través de Twitter o de las redes o del correo del Congreso. Bueno, Leonardo Feltrin Foleto es comunicador y activista cultural brasileño. Precisamente está haciendo una tesis doctoral en la Universidad de Río Grande do Sul con un proyecto de investigación que relaciona a lo que es la cultura hacker y la cultura libre con la comunicación y el periodismo. Trabaja en la Casa de la Cultura Digital de Porto Alegre y Sao Paulo y es editor del proyecto Baisa Cultura. Y bueno, hoy nos va a conversar precisamente de eso, de creación, difusión y cultura libre en la era hacker. Así que les pido un aplauso para Leonardo y le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo soy brasileño, voy a hablar lo que los brasileños llaman de la lengua del futuro, que es el portuñol. Entonces, si no me comprenderéis alguna cosa, me preguntéis después de la presentación. Pero creo que sí, que da para comprender un poquito. Bueno, la presentación que estaba escrita en un proyecto decía que iba a hablar un poco de creación y difusión cultural en la era de las TICs. Pero yo voy a hablar un poco de cultura libre, un poco de creación y difusión cultural en la era hacker. Porque mi investigación en URSS, Universidad Federal de Río Grande do Sul, en el sur del Brasil, es sobre la cultura hacker con periodismo. Entonces, creo también que la cultura hacker es la cultura de la Internet. Entonces, voy a hablar un poco de esto. Pero antes de todo, yo quiero hablar un poco de dónde vine, rápidamente, porque creo que todos están cansados de los días de discusión sobre cultura libre. Esta es la Casa de Cultura Digital en San Pablo. Es una vía italiana que hay muchas casas, pero tres de ellas son locadas para el pessoal de la Casa de la Cultura Digital. Entonces, para explicar rápidamente qué es la Casa de la Cultura Digital en San Pablo, es un colectivo de varias personas, empresas que trabajan con cultura digital, desde la con audiovisual, hasta activismo, hasta comunicación. Entonces, las personas, por algún motivo, por cuestiones lejanas, resolveron se juntar para trabajar con cultura digital. Y de ahí salieron varios proyectos que vamos a hablar después un poquito. Este es el sitio que edito, que se llama BajaCultura.org, que es como BajaCultura en español, que es un sitio que tengo con más de dos personas desde 2008. Entonces, trata de periodismo, hace un periodismo relacionado con productos de cultura digital y contra la cultura digital, especialmente. Entonces, a través del sitio organizamos, creo que, cuatro mostras de películas relacionadas a la cultura digital. La última fue en San Pablo, en el Centro Cultural de España, donde exhibimos cinco películas a respecto de cultura digital. Y fue una iniciativa a partir de BajaCultura. Esto es mi proyecto más extraño, creo, que es un proyecto, es un libro que trata de teatro y cultura digital. Yo recibí una beca en 2011 de la Fundación Nacional de las Artes de Brasil para hacer una investigación sobre teatro y cultura digital a partir de grupos de San Pablo y de otros lugares de Brasil. Y el producto final de la investigación fue el libro Efemero Revisitado, Conversas sobre Teatro y Cultura Digital, que hizo una recuperación histórica de la historia de la tecnología con el teatro desde los griegos hasta la iluminación eléctrica hasta la cultura digital, propiamente dita. Y en la segunda parte del libro hay entrevistas con gente que practica teatro, que hace teatro digital, teatro por la internet, y teatro digital en Brasil. Que para no me alongar mucho, para explicar qué es teatro digital, uno de los grupos que yo hablé, hace una especie de teatro en varios lugares del mundo al mismo tiempo, a través de projeciones. Entonces, los actores están actuando acá, pero hay personas que actúan en otro lugar, que interagen con los actores a través de la projeción. Y hace muchos grupos que trabajan con esto en el mundo, entonces, mi investigación fue un poco para tratar inicialmente de cuestiones a respecto del asunto. Esta es la Casa de Cultura Mari Quintana, que es un centro cultural localizado en Porto Alegre, creo que es uno de los principales, donde la oficina de la Casa de Cultura Digital en São Paulo, en Porto Alegre, está localizada. Es una pequeña oficina en el quinto andar del centro cultural, pero como es un centro cultural público y muy interesante, hay muchas cosas que se pasan por allá, y tenemos la posibilidad de usar los espacios para hacer eventos de cultura digital, y talleres y otras cosas más, que yo voy a mostrar de qué a poco. Y por último, coloque esta imagen para hablar un poco de la investigación que estoy empezando ahora en la Universidad Federal de Gran Sur, que es sobre la comunicación, periodismo relacionado con la cultura hacker, especialmente a partir de los periodismos de datos, que es un tipo de periodismo que usa los datos que están en la internet para contar historias, y es un tipo de periodismo cada vez más común en diversos periódicos de todo el mundo. Entonces, a partir del periodismo de datos, mi intención es estudiar cómo se la ética y la cultura hacker están influenciando el periodismo hoy. Bueno, entonces, para situar un poquito, yo voy a hablar en dos momentos, básicamente. Lo primero, yo que estoy empezando ahora, es hacer un poco de conceptos, pero un poquito de cosas, que es creación de cultura hacker, cómo, cuándo, para quién, y después yo voy a mostrar algunos ejemplos de acciones de cultura libre en Brasil, porque hay algunos ejemplos que yo tomé parte, que creo que son interesantes para ilustrar los conceptos que yo voy a hablar ahora. Pero estas cosas, creo que nosotros estamos todo el día hablando en un congreso de cultura libre, ya todos estamos hablando a mucho tiempo, que es los cambios de paradigmas que estamos hoy, claro que la cuestión de la comunicación, especialmente, que antes, todos lo sabemos, antes de la internet, especialmente los medios de comunicación de masa, eran cosas de una comunicación de uno para todos, y hoy sabemos que la internet possibilita diversas cosas, y posibilita una comunicación de todos para todos. Esto puede parecer un detalle, pero hace toda la diferencia cuando hablamos de comunicación, que es la esencia de la comunicación de la internet, son todos para todos, y tenemos que escuchar mucho cuando hablamos, cuando estamos en la internet, mucho más que cuando nosotros, periodistas que trabajábamos en periódicos antiguos, que escribimos nuestra reportaje, nunca más teníamos feedback de los lectores, entonces, en la internet, esto todo está cambiado, el feedback es muy más rápido, muy más ágil, entonces, nosotros necesitamos que estar preparados para escuchar un poco lo que las personas hablan para nosotros. Y estos, hay un, este cambio de paradigmas de que yo hablo, tiene algunas cosas, tipo, información cerrada, información abierta, hoy sabemos todos que la internet tiene millones de informaciones, muchas, de todos los tipos, entonces, no hay, la internet es un repositorio tremendo de informaciones, entonces, la información está abierta en la red, cosa que no se estuvo cuando hablamos antes de la internet, la información era un bien escaso, era un bien difícil de se tener. Esto, el fato de la información estar abierta, también produce un cambio de periodismo, que cada vez más el periodismo tradicional está se tornando, está vindo a ser un periodismo abierto, que es un periodismo que tiene que ver con, no con la escasez de la información, como más con la abundancia, no es más el producto final que importa, pero es el proceso, entonces, el periodismo está en tremendo, un cambio, todos nosotros sabemos que en todos los lugares el periodismo está cambiando y la internet es el principal responsable por eso, creo. Otro cambio de paradigma es la cultura de la propiedad por la cultura P2P, cultura de compartir, que es la esencia de la internet, y otras cosas también, que es lo competir, cada vez más está se cambiando para compartir y el copyright está cada vez más o queremos nosotros que esté más próximo, más cercano al copyleft. Otra de las cosas que hablamos siempre cuando hablamos de cambios de paradigmas con la internet son los medios de producción y circulación de contenidos son muy más baratos, muy más económicos que antes, no solo los que tienen mucho dinero tienen acceso a ellos, entonces yo periodista puedo hacer periodismo en mi blog, no más solamente en periódico tradicional, y la cuestión principal también es la circulación, la circulación siempre ha sido la cosa más cara en periodismo por ejemplo la comunicación pero hoy no es hoy tenemos la internet que puede posibilitar puede facilitar la condición entonces la circulación de contenidos es un cambio de paradigma tremendo porque todos pueden distribuir a un costo mínimo cosa que antes no teníamos esto es es solo un ejemplo una imagen para ilustrar la cuestión de la cultura de la que hablamos que no es más una cultura de un para todos más una cultura de todos para todos donde todos los puntos de la red tienen importancia y no solamente un punto y como ya he dicho algunas veces acá compartir es la esencia de la internet y creo que este pequeño texto de George Bernard Shaw resume muy bien como es la diferencia de compartir en la internet que si tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos manzanas entonces usted y yo todavía tengo solo una manzana pero si yo tengo una idea y usted tiene una idea las intercambiamos nuestras ideas entonces cada uno de nosotros tendrá dos ideas esto es la esencia de la internet cuando yo tengo un arquivo mp3 yo voy a compartir con ustedes yo voy continuar tendo mi arquivo y ustedes también terán este arquivo no es un menos otro es un más otro entonces eso es una cosa que tenemos que tener importante y creo que si compartir la esencia de la internet la cultura hacker es la cultura de la internet y acá yo poné algunos de los principios que se conoce de la ética hacker que son principios básicos que los hackers están en la base de toda la construcción de la internet desde la década de 80 hasta hoy y cada vez más algunos de estos principios están se acercando de otras culturas que no hay de los hackers como he dito a respecto de periodismo entonces ustedes están mirando que creo que son principios que hablamos mucho hoy en las charlas que tenemos acá es que lo principal es número uno toda la información debe ser libre es un principio hacker y es un principio de la internet que de la mayoría de las personas de la internet el acceso a los ordenadores debe ser limitado total es un principio también uno de los rasgos éticos de los principios éticos de los hackers también es desconfiar de la autoridad promover la descentralización y también una cosa que es la cuestión de la transparencia entonces todos los hackers que construyeron la el software libre por ejemplo tienen como principio la transparencia de los códigos los códigos abiertos donde todas las personas que quisieran modificar los códigos y pasar adelante ellas pueden sobre a partir de este principio 1 o 4 un hacker debe ser valorado por sus hacks no por criterios como la titulación académica la raza o la posición social esto quiere ser decir a respecto de un hacker es una persona que hace cosas más que se pregunta sobre cosas entonces quien hace primero hace mejor la porque es más importante que tener una idea genial es poner en práctica la idea y es una cuestión muy cara cultura hacker y que tenemos que tener en cuenta los 5 es un hacker puede crear arte y belleza con ordenador creo que todos sabemos de eso y los ordenadores pueden mejorar nuestras vidas sabemos que sí que pueden estamos acá con esta información en cuenta claro que apesar de los principios parecerem muy otimistas con relación a la realidad creo que no es solamente no soy daqueles que dice que la internet va a cambiar todas las cosas pero hay unas cosas que puede cambiar y estas cosas que tenemos que tener en conta están me comprendiendo bien todo bien cualquier cosa si alguien quiser hacer alguna cosa en la interrupción hasta la voluntad ahora yo me voy a la segunda parte que es mostrar presentar algunas iniciativas brasileñas que yo creo que tiene que ver con algunos de los principios de la cultura hacke de la cultura digital son iniciativas de la casa de la cultura digital de la baixa cultura de la comunidad transparencia hacker y baixa centro la comunidad transparencia hacker es una comunidad de desenvolvedores de hackers y de periodistas de productores culturales que trabajan con los datos y proponer nuevas y bonitas visualizaciones de datos de big data que se tiene en la internet baixa centro yo voy a mostrar daqui a poco este no se se conseguen mirar es un hónybus hacker es una iniciativa de la comunidad transparencia hacker es un hónybus comprado a través de crowd funding que tiene por objetivo viajar por las cidades brasileñas o de américa latina para hacer tajeras de diversas cosas hacer como ellos llaman invasiones hackers que son llegar con el ônibus en la ciudad y abrir una pequeña juntar unas sillas unas mesas hacer tajeras para las personas de la ciudad entonces los tajeras son desde cosas como hacer una ley popular que es posible creo que en todos los lugares hasta cosas de periodismo de datos una rádio libre rádio con equipamentos un transmissor de rádio libre tenemos un en ônibus hacker hay una impressora 3D también en ônibus entonces la idea principal de ônibus es justamente un poco de difundir la cultura hacker por las ciudades donde las personas no conocen o conocen poco las ideas hackers entonces ônibus fue comprado a través de crowdfunding una plataforma brasileña llamada Catarse que teve 464 apoiadores con 58 mil que hace como 25 mil dólares creo un poco más y lo más interesante es que el ônibus tiene apoyadores de todos los lugares del Brasil porque la idea no era hacer una cosa centrada en São Paulo donde la mayoría de las personas que trabajan con están viviendo pero era abrir para todo el país y Brasil es muy grande entonces uno de los lugares que más ayudó con la campana de ônibus es Belén no Pará que es una ciudad al norte de Brasil que ayudó con 20% de la plata que conseguimos en ônibus y es una ciudad a 5.000 kilómetros de distancia de São Paulo creo un poco menos pero es muy lejos entonces no es una cosa solamente de de la región central de Brasil y esto ônibus hacker fue comprado via crowdfunding en 2011 hace pasa en julio hace sequera dos años de ônibus y desde entonces ya se hecho creo que 20 viajes para los más variados lugares de Brasil para interior de Minas Gerais para Porto Alegre fueron hechos tres viajes la única viaje internacional fue para la triple frontera en Foz de Iguaçu Cidade del Este y la próxima viaje es una viaje que a Montevideo será la segunda internacional para la conferencia de datos abiertos que vas a tener en Montevideo al final de junio y será una viaje increíble porque barra de São Paulo hasta la Montevideo son dos días de viaje y creo que va a ser divertido só para mostrar un poquito el ônibus fue totalmente modificado para las viajes entonces la parte de dentro del ônibus se tiene menos bancos que lo normal hace muchos cambios de desenhos grafitis y otras cosas por la parte de fuera del ônibus entonces y el ônibus fue comprado un ônibus más antigo entonces lo reformamos un poquito colocamos otras cosas para tornar un poco más bello el ônibus una de otras acciones brasileiras que yo considero que tiene que ver con cultura libre es el proyecto producción cultural no Brasil el sitio produccion cultural punto org punto BR es una serie de más de 100 entrevistas con personas que hacen producción cultural en Brasil entrevistas en vídeo que resultaron en cinco libros con entrevistas un poco más aprofundadas que los videos y todos los videos están en Creative Commons las personas pueden barrar y usar para lo que quisieran hacer y es un proyecto muy interesante porque se pone lado a lado personas productores tradicionales de la cultura en Brasil como productores de cine hasta cocineros del set de filmajes entonces hay una muestra muy amplia de las personas que trabajan con cultura en Brasil y son más de 100 videos cada video tiene 5 o 6 minutos y son muchos material para quien trabaja con producción cultural en Brasil ahora pasamos un poco para las cosas de la Casa de la Cultura Digital en Porto Alegre donde vivo desde febrero de este año la casa es un aglomerado es un poco la estructura es un poco diferente de São Pablo porque la casa en Porto Alegre no es no hay empresas estamos seriados en un centro cultural público entonces son es más como un coletivo de varias personas que se identifican con la idea de la cultura digital y que queren se reunir para producir cosas en esta área entonces una de las cosas que producimos este año esto hace dos meses se llama Hardware Freedom Day que es como se percebe es un día do Hardware Live donde tenemos diversas talleres de cosas relacionadas al hardware desde los principales son talleres relacionadas al Arduino y las soldas para producir cosas entonces nuestra oficina en Casa de la Cultura Digital esteve llena de personas creo que pasó más de 200 para hacer las oficinas y para hablar un poco de hardware especialmente de Arduino que es el principal ejemplo de hardware libre creo entonces fue una experiencia muy interesante y de ahí salieron cosas bastante interesantes que es esto no sé si se mira es un videogame Space Invaders clássico hecho a través de Arduino una plaquina de Arduino entonces en este día pegamos una TV antiga colocamos el Arduino para hacer el juego en la tele fue un suceso con los niños a pesar de la antigüedad del juego entonces fue un día bastante interesante para difundir la idea de hardware libre que también cuando hablamos de cultura libre creo que hablamos mucho más de software que de hardware pero hay muchas cosas que se puede hacer con hardware libre este fue el día de la cultura libre es una otra iniciativa que hicimos que es parte de un evento mundial de cultura libre es un día que se ocurrió en diversas ciudades de todo el mundo entonces en Brasil único lugar que hicimos fue en Porto Alegre que ocurrió entonces es la misma propuesta del Hardware Freedom Day pero relacionada más a la cultura libre donde tivemos diversas tareas exposiciones y mostras de diversas cosas relacionadas a cultura libre una versión chiquita de que es este evento acá creo pero nuestra idea en Día de la cultura libre fue juntar áreas diferentes también creo que no solamente las pero también tivemos una actividad con músicos compositores de de brasil un colectivo llamado escuta que son de cantautores solamente músicas inéditas entonces en cuanto había talleres sobre licencias libres para obras culturales había también en paralelo otras había una charla con canciones del grupo escuta y había otras cosas también torcemos una de las personas que estive en Día de la cultura libre era un experto en fanzines que fanzines son anti copyright antes de internet existir entonces tiene mucho que ver creo yo con la cultura libre entonces la idea fue adjuntar diversas personas que no tienen la idea de la cultura libre en sus vidas que es el caso de muchos músicos por ejemplo y trazer personas cada vez más diferentes para cambiar cosas como y creo que en este caso fue muy bien sucedido porque fue una buena idea traer personas de hardware por ejemplo que trabajan con arduino para trabajar con personas que solamente con canta autores por ejemplo otra de las iniciativas que tenemos en la casa de cultura digital en Porto Alegre es el cine club casa de cultura digital que una vez por mes exhibimos una película sobre cultura digital esto primero día fue un teatro bastante grande conocido en Porto Alegre que es dentro de la casa de cultura Mara Quintana que yo mostré en principio de la presentación la idea fue discutir traer músicos para hablar de nuevos modelos de negocio de la música hoy y exhibimos todo Remix es un documentario en cinco partes que es producido por un americano llamado Kirby Ferguson y fue bastante interesante la charla que teníamos después la segunda vez que teníamos el cine club fue también en la casa de cultura Mara Quintana pero esto es un jardín que tiene en cuarto andar de la casa y la idea era exhibir la película y proyectar en otro predio que se quedaba al lado de la casa de cultura y es un predio increíble para hacer proyección que es mejor que muchas salas de cine en Brasil y el segundo día nosotros hablamos de Arduino pasamos la película documentaria sobre Arduino y después tuvimos una participación de un hombre que trabaja con Arduino relacionada a Arduino por data con la arte y tecnología que es Fernando Cruz entonces ahí ello está mostrando unas cosas que hace con Arduino a través de un celular no sé si da para ver mucho pero esta es la idea y bueno creo que para encerrar un poco para no hablar solito acá esta idea que quiero colocar que quiero poner al final de la presentación es respecto a que la cultura libre no es solamente relacionada con la tecnología entonces la idea de cultura libre es mucho anterior a la idea de la software libre la cultura es una cosa que siempre se hace libre entonces una de las ideas de las líneas de trabajo que tenemos en casa de cultura digital tanto en São Paulo quanto en Brasil es trabajar con la idea con los principios de la cultura libre a las cajas entonces uno de los principales ejemplos que tenemos fue Festival Baixo Centro que es esta región de Baixo Centro es cerca de centro de São Paulo y es una región muy feia muy degradada muy tomada por que las personas no no se tenían el costumbre de parar para mirar la región entonces la idea era pegar esta región y mostrar que las cajas y esta región pueden ser miradas de otra forma entonces fizemos creo que algunos de los principios del Festival Baixo Centro tienen que ver con la cultura hacker o la cultura cop left porque la idea inicial era justamente hacer un momento de ocupación pública que quiera hackear las cajas justamente tornar las cajas no solamente de los carros pero de las personas también entonces para hacer esto de una forma que nos gustaría fomos a buscar financiamiento colectivo a través de crowd funding a través de Catarse y el festival tiene la primera edición que tomó parte en 2011 teve captado creo que 23 mil reales mas la idea principal a no ser no solamente la cuestión de de captación pero para hacer un festival que nosotros gustaríamos que era un festival de las personas para las personas no queríamos ningún tipo de financiamiento que no fosse de las personas entonces no hay marcas no hay gobierno no hay mercado no hay nadie a no ser el financiamiento de las personas y para esto el crowdfunding fue la mejor opción porque era que cuanto más personas financiasen el trabajo más personas se sentirían parte del proyecto y esto que ocurrió con el Bajo Centro en la primera edición tuvo más de 100 actividades en las calles de San Paulo desde performances musicales concertos teatro siempre de forma gratuita siempre de forma siempre en las calles y tenemos un concepto también para hacer la selección de las cosas que es la cuidados que todas las personas que se inscribieron para para a través de la llamada pública del festival nosotros gustaríamos que todas las personas participas del festival entonces la idea era que no hubo una selección de los proyectos todos los proyectos que quisieron trabajar conseguiram y nosotros facilitamos este trabajo de hacer con que las ideas se tornem prácticas entonces creo que fue muy bien sucedido en Brasil la primera edición y una de las principales cosas que tenemos como principios del Festival Baixo Centro es la cuestión que no se pide autorización para nadie ninguna de las actividades que hicimos pedimos autorización para la prefectura o para gobierno para nadie porque tenemos derechos para usar las cajas no precisamos pedir autorización para nos reunir en las cajas entonces esta es la propuesta inicial esta es la programación de la edición de 2013 que se ocurrió ahora en abril de este año hicimos una chamada pública más de 400 atividades realizadas entre teatro performances música audiovisual intervención en las cajas la idea es que ocupamos diversos espacios de Brasil de São Paulo y tenemos durante 10 días estas 400 atividades y para hacer la segunda edición del festival tenemos también el financiamiento colectivo a través de crowdfunding y la segunda edición aumentó considerablemente la cantidad de personas y de proyectos envolvidos en la primera hay 100 proyectos y en la segunda tenemos más de 400 descripciones entonces ustedes imaginan el trabajo que tenemos para hacer con que todas las 400 inscripciones tomas parte en las cajas de São Paulo fue un trabajo tremendo y también financiamos a través de crowdfunding conseguimos creo que fue uno de los casos más grandes de crowdfunding Brasil tenemos 75 mil para hacer todas las 400 actividades que tenemos y esta es alguna de las fotos de las actividades esta es de la primera edición que colocamos ponemos grama encima del que se llama en Brasil el minhocão que es una ruta encima de una ruta que se tiene que se ha hecho en finales de la década del 60 durante el período militar en Brasil que es considerada una de las obras más feas del mundo y se tornó una especie de ejemplo de cómo no se hacer cosas obras públicas en casa de Brasil só que a partir de la idea de que es una obra muy feia nosotros adotamos el minhocão como una especie de símbolo del baixo centro porque mesmo el minhocão puede se tornar un poco más agradable para las personas poderem convivir un poco y en el último final de semana del festival ponemos grama encima del minhocão porque el minhocão cerra a los domingos para carros porque es una ruta que se pasa muchos carros pero los domingos se cerra entonces ponemos gramas y piscinas plásticas para los ninhos usarem de la forma que quisesse entonces la idea es crear una especie de parque encima de la ruta y ahí se pasó millares de personas creo que 3 4 mil personas y es un poco de la idea de hackear las cajas y tornar un poco más habitable para las personas esto fue una de las actividades que hicimos juntamente con el bus hacker que es una especie de feira de compartir que creamos una especie de red interna para con roteador para que las personas pudieran poner contenido para barrar de cualquier forma y tenemos también un HD donde las personas plugavam su pendrive para pegar los archivos y entonces fue también una actividad dentro del Festival Baixo Centro dentro de las centricas que tenemos esta es una imagen de la segunda edición del Festival que fue un poco mayor esta que están mirando es un minhocón la grama que ponemos en la parte de cima esta es la parte debajo donde una de las actividades que era una acción con un colectivo que hacía una especie de parques en lugares en las calles entonces una de las acciones fue poner balanzos no sé como se llama en espanol pero en los pilares del minhocón entonces creo que tenía 10 desses balanzos donde las personas poderían se balanzar por la ciudad por un lugar que nunca normalmente las personas no param para mirar pero con balanza las personas pasaron a frecuentar la ciudad de una otra forma y fue una acción también muy interesante que teve mucho suceso entre las linhas esa es una de las actividades que hicimos también que es una espécie de fiesta que es una fiesta llamada Santo Forte que es una fiesta conocida en São Paulo que con la idea en Brasil era reunir la fiesta y colocar la fiesta para las calles salir de lugares cerrados para las calles y esta por ejemplo tiene más de 4 mil personas creo y todo esto sin autorización de la policía de nadie porque tenemos el derecho de hacer estas cosas para encerrar antes yo voy a exhibir una película un vídeo chiquito sobre una de las acciones del Baixo Centro fue una de las acciones de apertura del Baixo Centro de la primera edición que creo que es una forma de mirar un poco de la idea de que la cultura libre también tiene que ver con las cajas aquí de la luna ¡Gracias! 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 Bueno, si alguien tiene algo de preguntarle a Leonardo, aprovechen. Hola, muy buenas. Yo son dos dudas. La primera es más relacionada con el tema del hacktubismo, ¿no? Y la otra, ya un poco por lo que habías comentado, Río Grande o Sul, que creo que habías comentado algo. ¿Tienen algún tipo de hackmeeting o reunión anual así de estas periódicas o algo así de la comunidad hacker? Sí, en España tenemos hackmeeting, que es como todos los años nos reunimos en distintas partes, tal. Sí, sí. Como hackatons, hackdays, un poco... Es un poco el concepto, pero es como todos los años hay una... Ah, sí, no hay periodicidad, pero la comunidad de transparencia hacker hace algunos hackdays y hackatons periodicamente, pero no hay una vez por año, por ejemplo. Hay algunas veces, creo que... no sé, hay unas 4, 5, 6 veces por año. Es una periodicidad bastante diferente, creo. Bueno, y la otra pregunta ya no tiene mucho que ver con esto de la era hacker, pero es un poco... Yo vengo siguiendo el proceso de esto del gabinete digital de Río Grande o Sul. Ah, sí. Y quería saber un poco cuál es tu opinión o cuál es la postura del hacktubismo frente a estas cosas. Y bueno, si podrías explicar un poco así a la gente que está, que fija que nadie sabe qué es. Bueno, responde después, contesto ahora. Sí. Bueno, el gabinete digital es una iniciativa de gobierno digital que se tiene en Porto Alegre, en Río Grande o Sul. Es una iniciativa que es una idea muy buena, que es una idea de gobierno digital, en que todas las cosas y los procesos electivos pueden hacer en la plataforma de gabinete digital. Pero, como en toda la política, la idea es mejor que la ejecución, porque hace mucho difícil trabajar con las burocracias políticas en Brasil y creo que en todo el mundo. Entonces, alguna de las pocas, de las iniciativas del gabinete digital era justamente, así, una idea que era una pregunta para el gobernador una vez por mes. Que entonces las personas entraron en la plataforma para escoger cuál es la pregunta que el gobernador iría a responder en aquel mes. Y es una cosa muy, muy simple, muy, podría ir muy más lejos de esto. Pero, hoy, el gabinete digital está cambiando un poco de acción para trabajar un poco más con los movimientos sociales de Río Grande o Sul y para hacer una especie de media, un poco, cubrir las acción para cubrir las acciones de los movimientos sociales de Brasil y no solamente la idea de democracia electrónica, que es una de las ideas principales que se tiene. Pero ahí, las barreras que se tiene en la burocracia son más difíciles de romper, así, pero creo que es una buena idea que se continúa de esta forma, creo que en los próximos años esté un poco más interesante. Respecto a las acciones de hacking urbano, quería saber si tienen alguna reflexión de cómo hacerlas un poco más permanentes o más transformadoras, más allá de los eventos puntuales, si se pueden, digamos, ver un poco las consecuencias, si se pueden encontrar transformaciones más permanentes. Sí, sí, es una cuestión que toda la gente nos preguntaba respecto del centro, porque es un festival que realmente cambió la forma como que las personas miraban para las acciones del centro de São Paulo, pero es una cosa que ocurrió una vez, fue un suceso, porque lo sorprendió las personas, pero la segunda también, pero ya era un poco más, las personas ya sabían lo que era el Baixo Centro, entonces fue un poco diferente. Y acciones como el Baixo Centro, ellas tienen la idea de continuidad, es muy difícil, porque como hacer un festival que tiene más de 400 actividades, solamente con financiamiento de las personas, hacer todo año un festival de este tipo es mucho trabajo, y la mayoría de las personas que trabajaban, por ejemplo, no era una cosa que no ganaban nada para esto, era una idea que nosotros íamos atrás y gostaríamos de que esta idea fuese a las calles, pero es una cuestión complicada, porque la idea también del movimiento del Baixo Centro es que es un movimiento que es muy horizontal, todo era decidido por la lista, solamente, y la lista participó más de mil personas, entonces todos los que participan de movimientos saben cómo es difícil, tienen que decidir cualquier cosa por una lista de mil personas para hablar, es muy difícil, entonces esa idea de horizontalidad en algunos casos es mucho difícil de se poner en práctica, y esto es una de las cosas que hace que el Baixo Centro tenga una cierta dificultad de saber lo que va a hacer ahora, pero ya se hizo un festival, dos, pero ahora tenemos más de 100 personas que trabajaron en el festival, efectivamente, que podría se construir una especie de centro cultural, con intervenciones en la calle, pero como sustentar esto? Esa es una gran cuestión que tenemos, y creo que, así como los hackers, como uno de los principios hackers que hablamos antes, la cuestión es hacer más de que se questionar, entonces la idea, es el primer festival, fue financiado de una forma, el segundo de la misma forma, es el tercero, si se hubiera o no ser, pero la idea es hacer alguna cosa con esto, hacer, buscar, ocupar, ya se tuvo la idea de ocupar algún móvil abandonado en São Paulo, que se hace muchos móviles, pero yo, como me cambié para Porto Alegre, no tengo tantas, no estoy más tan cercano de las actividades, pero creo que es un desafío complicado saber cómo mantener las actividades de intervenciones artísticas, de ocupación, es siempre un desafío. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, pues damos por cerrada la jornada de hoy, que ha sido un poquito larga y agotadora, agradecerle mucho a Leonardo, viajar desde Brasil además y desde Porto Alegre no es fácil, son 24 horas casi de viaje que aceptó para estar aquí y compartir un poco la experiencia, yo creo que muy enriquecedora de lo que se está haciendo en Brasil. Les esperamos mañana, 9 de la mañana, está confirmada la presencia del ministro Augusto Espinosa de Educación para hacer la apertura y luego Cristóbal Cobo, que nos dará una charla sobre la educación abierta en estos tiempos digitales. Así que buenas noches y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.